El año en que Tigres fue a la Libertadores por primera vez, que fue el 2005, creo. Entonces ahí vamos a Puebla, y en ese entonces, creo que fuimos tres camiones, y era un partido, creo que era final de jornada, de temporada, ya era el último, o algo así. Pero la anécdota es que al final del partido, cuando nosotros estamos yéndonos a nuestros autobuses, se acerca el grupo de animación del Puebla, su barra o su porra, lo que hayan sido, y se acercan y estamos nosotros, y pues pareciera que va a haber como una confrontación, porque cuando tú tienes a una hinchada local y se acerca la otra hinchada visitante, entonces está ese momento tenso, y pues ahí vamos todos nosotros como a ver qué pasa, qué vienen, por qué nos vienen a buscar, y hubo, no con acto de bronca, pero así, eh, qué, qué onda, qué, tranquilos, qué, y al final uno de ellos se nos acerca, quiero pensar que era el cabecilla de ellos, y dicen, no, tranqui, 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 y todo bien, todo bien, nada más venimos a decirles que les vaya bien en las Libertadores, representen bien a México, como ustedes lo hacen mejor que nadie. Dios, hombre, pues, imagínate con ganas, ¿no? Que, digo, no es que necesitemos la aprobación de nadie tampoco, pero el impacto que tenía la barra, que ellos en cierta forma estaban como orgullosos de que la banda de Tigres sabía que iba a representar en ese entonces el barrismo de México a ese nivel, ¿no? Ajá, y que iba a aplicar lo de la frase que dijiste, lo de la hinchada que juega. Sí, a ese nivel de Copa Libertadores, entonces llega, llegan los hinchas de Puebla para, para darnos esa buena onda, eh, y nada, fue una experiencia que, que yo recuerdo mucho, ¿no? Eh, que, que ellos sintieran que el fútbol mexicano estaba mejor representado que nadie, ¿no? ¿Quién mejor que la banda de Tigres para estar representando a Tigres a ese nivel? Gracias. Gracias.